El exgobernador Fausto Vallejo Figueroa de plano aventó toda la carne al asador. Se desmarcó y rompió totalmente con el presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, a quien tildó hasta de trumpista. En entrevista colectiva, el papá de Rodrigo Vallejo Mora, el Gerber, dijo que el actual líder nacional del tricolor es indigno, pues representa a Donald Trump. El sábado, Cuadratín publicó que Enrique Ochoa dijo en una reunión privada que el exmandatario estatal condicionó asistir a un evento partidista si le concedía una reunión privada. Y el ex titular de la Comisión Federal de Electricidad no aceptó ese encuentro a hultadillas a sabiendas de que Fausto Vallejo le pediría hacer candidato a diputado a su hijo del mismo nombre. Por ello, el ex edil moreliano se ausentó del mitin, pero su junior sí fue, solo para orquestar una mini protesta de incondicionales en contra del líder nacional. Horales después, Fausto Vallejo publicó un par de tweets cuestionando la autoridad de Ochoa y presumiendo 45 años de militancia del fracasado exgobernador. Revencen conmigo porque es del nuevo PRI. Yo soy del viejo PRI, ¿verdad? Y el viejo PRI es el de la cultura del esfuerzo. Yo fui el primer dirigente al que le dio posesión Colosio. De esa corriente yo soy, definitivamente. Además, nos vino a hacer aquí, le quiso vender a Chile es a Queréndaro, ¿sí? Y no se va a presumir que es moreliano y que ha hecho por los morelianos. ¿En qué luchas ha estado de los periodistas? Nosotros somos más periodistas que él, definitivamente. Entonces, yo no estoy con ese PRI que él representa. ¿Verdad que es el PRI de Trump? Que es indigno definitivamente. Simplemente no estoy yo de acuerdo con esta, con este personaje. A mí no me representa. Como presidente del partido a mí no me representa. Y que no nos venga aquí a, 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 a hacer juicios sumarios, ¿ya? Porque eso no lo podría permitir, ¿ya? Hemos estado en muchas luchas del partido, ¿sí? Hemos dado muchas batallas y en forma de las más difíciles definitivamente. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó